Hola, yo soy Hernán Milla, soy pianista y profesor en el Conservatorio de Ciudad Real. Hace algunos años, junto con un grupo de amigos artistas y educadores, fundamos Peleta Roja, una asociación sin ánimo de lucro con la que realizamos proyectos escénicos, formativos y discográficos. Recuerdo que en el primer disco que publicamos, en el que participé no solamente como pianista, sino también haciendo muchas otras cosas que no me habían enseñado en el conservatorio, tuve que vencer el miedo a, bueno, ¿qué van a pensar de esto las personas que me conocen como pianista clásico o mis profesores? Entonces, creo que si bien la mayoría de nosotros iniciamos este camino en la música como el que echan dar por un impulso propio, una vez que nos encarreglamos en el sistema, nos vamos cargando de convenciones y de prejuicios que muchas veces se instalan sin darnos cuenta y llegado el momento pueden volverse cargas que impidan nuestros vuelos. Yo os animo a que os preguntéis con frecuencia cuáles son las verdaderas razones que os han llevado a ser músicos y que os hacen felices, y a que juguéis a buscar los medios y las personas con las que unís fuerzas para que esas razones sean realmente los cimientos sobre los que construir vuestra historia. Gracias por ver el video.